Noelia también personalmente va a tirar, aunque parece extraño, pero es un poco usante, si eres un poco usante, personalmente va a tirar unos dados. ¿Eres ahí? ¿Qué lenta eres, Noelia? ¿Qué es lo que eres? Ocho. Ocho, vas a la casilla, 25. El segundo es la 25. ¡Ah! Hola, Noelia, el repeluz y la dentera son dos sensaciones excitantes. Pero tú vienes rapidito. ¿Sabes lo que te ha tocado? Me lo imagino, me lo imagino. Ah, bueno. ¡Cajas cerradas! ¿Qué? Pobrecita. Bueno, bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Hay seis? Sí. Pues lo que tienes que hacer ahora, ya sabes que mira, aquí dentro, ya tú has estado aquí, lo has visto 80.000 veces, hay unos animalitos muy simpáticos, así un poquito asquerosos algunos que otros y otros son graciositos, bueno, no sé. Y dentro de cada caja, ellos están recordando una letra, ¿sabes? Entonces tienes tú que tratar de rescatarla y formar una palabra, pero mientras te piensas y trata de quitarte y relajarte y todo eso, porque lo que te viene es horrible, nos vamos a abrir una... A ver, tú ves los ojos de todo el mundo aquí atrás, verde, abre los ojos de tal forma que... Bueno, bueno, no, yo iba a abrir, yo, abre tú la que quieras, yo, o él te apetece, sí. Ah, esa misma, qué más rosa. Pero que no mire, claro, que hay que viva, ah, sí, claro. Miro yo, yo puedo ver. ¡Nos vamos a publicar con esta bellísima imagen! ¡Adiós! Existen muchos tipos de parentescos, pero solo uno te hará reír a carcajadas ¡Soy Valky Bartókomus! ¡Filo, mi primo quinto por parte de padres, tío adoptivo de tu padre por parte de mi madre! El primo Valky se queda con el primo Larry y no le dará problemas ¡Claro que no! ¡No sea ridículo! Y los dos primos se quedan ahora en Antena 3 Televisión y tampoco nos darán problemas ¡Pues claro que sí! ¡No seas ridículo! Primos Lejanos, a partir del lunes en Antena 3 Y estamos con Noelia, con Noelia, castigándola porque le ha tocado cajas cerradas Y gracias por estarnos en casa Venga Noelia, ya sabes que tienes una letra en cada una de estas cajitas cerradas Y que, pues bueno, ya has abierto una y que puedes empezar por allí Tienes dos minutos para conseguir las letras y formar una palabra Vale, setecientos cincuenta mil veces ¿Cuánto te juegas? Cien mil ¡Cien mil veces! Estos son los letreros que me ponen a mí Bueno, venga Tres, dos, uno Tiempo ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Dónde estás? Ah, búscala, que quiere que te diga No sé, no tengo ni idea, pero trata de conseguirla Pero venga, rapidito, debe estar abajo Bueno, déjame ver si te puedo ayudar un poco Y a ver, a ver, a ver, sigue ¿Por aquí? Yo no veo nada, por ahí, vente de este lado, vente de este lado, a ver Y sube ¡Ah! Creo que la mordió Venga, a ver, a ver Atrás, 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 de acá Sí, vete por atrás, para atrás, para atrás, más para atrás Eso, más para atrás, pero allá atrás ¿Aquí, atrás? No, exacto, por ahí Busca por allí, a ver, que estás Más rápido, más rápido No vale, que solamente tiene dos minutos y medio Vale A ver, no, no veo nada No veo nada, a ver Atrás, 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 atrás Eso, por allí, eso, por allí, por allí, por allí Sigue, sigue, por allí, por la parte de atrás Pero rápido Otra, otra, otra Escoge otra, escoge otra Venga, vamos a ver esta Venga, a ver Para acá, más para allá Para acá, para frente Para acá, para acá Por ahí, por allí Aquí Apúrate, apúrate Ok Bueno, después la pone ya No, pero no la pones allá Bueno, después la pone A ver, a ver A mover la colgita Por acá, por acá, por acá Para abajo, para abajo Más, por acá Pero más en el medio, ¿no? Más en el medio Para acá, para acá No, allá, más atrás, más atrás Allí, ahí Por ahí No, no Ahí, ahí Pero la cojas Venga, venga, rápido Venga, apúrate A ver, lleva a dos Y vamos Oye, hay uno chiringeando allí De la cámara, de verdad ¿Qué es lo que hay para acá? Qué guarro Venga, venga Venga, en el medio Vas a parar Ahí Venga, allí Venga, rápido Vamos Vamos Otra ¿Está bien aquí? Ah ¿Dónde estás? Sí Oye, hay otro ¿Qué es lo que hay en la mano? ¿Al fondo? ¿Al fondo? Al fondo ¿Por aquí? ¿Por allá, por allá? ¿Por ahí? Oye Eso Apúrate Apúrate, Noelia Que tienes poco tiempo No, ahí no te ayudo yo No tengo ni idea No, intenta Venga, te voy a poner las letras aquí Te voy a ayudar un poco Métete allí No sé No sé Eso no me gusta nada No, con la otra Venga Bueno Apúrate ¿Qué tiempo? A ver, ¿qué tiempo le queda? ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí atrás? Sí, busca por allí A ver No te he hinchado Oye Ole chivo Venga Sigue, sigue, sigue Por aquí A ver, sí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Yo me asusto con el chesto No me toman la mano Venga Corre, no, no, ni a ver Si tú fueras la prueba Sí, por ahí, por ahí Pero se ve No es que no la encuentro Ay Pero sube, súbelo Súbelo, no importa Tú no le hagas caso Que lo sube Que lo sube Tú no le hagas caso Venga, tú no le hagas caso Tú no sientas Pues se trata que no tienes aquí la mano, Iván Por eso Tampoco quiero Venga ¿Por aquí? No, más allá, más allá ¿Más a dónde? Este lado ¿Aquí? A ver A ver, a ver Ay, tienes poco tiempo No le queda nada Bueno, ya A ver Logrará formar algo aquí Vamos a ver Si logra formar alguna palabra O no forma O no forma nada Venga A ver Ajá Dame una de la pista No sé, mi amor ¿Tú algo? Ah, ¿qué quieres? Venga Apúrate A ver Ajá ¿Y entonces qué hacemos? Ajá ¿Y esto qué es? Astuta Me están diciendo por aquí Astuta No Ella dice que astuta Y entonces, ¿qué hacemos? Ah Sí, prueba superada Prueba superada entonces, Noelia No Bueno Qué bien Enhorabuena, ven Vente por aquí Era la palabra A ver Astuta La tengo por aquí Mira, mira Mira, vamos a ir cerrando Los ratoncitos Que tenías aquí Que vuelan a chivo Ay, pobrecito Oye, esto no sé qué de aquí Venga Aquí tenemos cangrejos Cangrejos, ¿no? Sí Bien Aquí tocaste No sé cómo se llama esto ¿Cómo se llaman esos bichos? Lagartija Lagartija Vamos a ver Lagartija Sapos Chiringueando ¿Eh? Casa Eh También ¿Cómo se llama eso? Iguana Iguana Sí Hola, Sama Uy, más fea ¿Y esto? Cérrala tú, Ana Te doy el honor de cerrarla tú Porque me da un asco Venga Bueno, enhorabuena a los aliados Y nos vamos ahora con Sama Con Eugenia Y por Bueno